buenos días de nuevo a ver hay una publicación por ahí que empieza a rondar por grupos de tierra plana y a mi parecer esto es desinformación digo desinformación porque porque está buscando este mapa y no se encuentra por ningún lado esto esto ya a simple vista pues contradice todos los mapas antiguos de estos mapas como monturbano y mercator todos los mapas de piri reyes todos esos mapas este lo contradice tras esto pues sólo puede haber desinformación ya digo que está buscando el mapa este por todos lados y no hay referencia ninguna y bueno ya sabemos que la desinformación pues interesa porque pues si se dan cuenta aquí en este mapa esto esto parece ser que es que es áfrica aquí tenemos españa pero aquí ya te muestran tierras que que bueno que serían por la zona de canarias o tal vez más al sur esto no aparece en ningún lado es contradictorio aquí pues nada o sea que te quieren mostrar hielo y lo que sería el cinturón o sea o el anillo de tierras que da toda la vuelta al mundo pues también ha desaparecido lo único que muestran es que te hablan de hielo y más hielo y bueno esto es contradictorio incluso te pintan aquí lo que es aquí correspondería estar pues américa y te lo te lo ponen de una forma muy muy mal muy mal esto para mí para mí primero que no no me cuadra en en todo lo que he investigado y todo lo que sé no me cuadra con mis con lo que he descubierto y he estudiado y bueno llevamos ya mucho tiempo mirando mapas y a veces pues algún gracioso por ahí pues se inventó un mapa y bueno y se inventa una historia y después de esa historia pues lo que hace es engañar porque es que incluso este mapa pues asemeja digamos como si fuera la luna ven el punto este como si fuera la luna y lo que tal vez alguien esté interesado en enfocar nuestra vista como que eso que ese mapa de la luna no sé qué sabes enfocarlo con esto pero esto no cuadra y además la fuente de esto no no la encuentro por ningún lado no hay este mapa se la inventa o alguien hace hace unos días y trae tema pasa inventa una historia y trae esa historia bueno pues la gente que no investiga pues a creer y a compartir a compartir y esto esto ya está rulando está moviéndose por todos los grupos de tierra plana y bueno a la gente tiene que cuidar lo que cree y lo que comparte porque aquí esto parte ya visto en varios grupos que parte esto aquí es tierra planista despierto pero aquí te cuenta una historia que te dice que el mapa este fue reconstruido reconstruido de que digitalmente e integrado en una serie de documentos náuticos de clasificación militar y más viniendo de los militares los militares no se le escapa un mapa no se le escapa un mapa a los militares eso ya que te diga que viene de militar un raro muy raro y además hallado en un en un rompehielo nuclear soviético claro vamos a buscarla vamos a decir que la información es de rusia para que así la gente no encuentre el engaño de este mapa ya digo que yo lo estaba buscando tengo una aplicación que busca mapas por la búsqueda no se hace por palabras y no se hace por por imágenes y esto no sale ni en ninguna página rusa ni en ninguna página europea ni americana ni nada esto es un bien un invento de hace cuatro días que se ha inventado algún algún cabeza globo sabe para reírse y si no bueno antes de la gente lo que tenía que hacer antes de compartir estas cosas pues investigar a ver dónde viene esto porque te digan no de un rompehielo soviético que se lo olvidó y alguien la ha encontrado y la digitalizado esto es imposible de creer ya ves este tipo de embarcación aquí seguimos leyendo te dice que habla de un submarino se ha modernizado mucho más dice que funden el hielo desde cuando un submarino nuclear funde el hielo lo que tienen energía nuclear es pero es para mover las máquinas para mover los motores que mueven el submarino pero no para deshacer el hielo se dan cuenta aquí atravesa los hielo de la antártida como cuchillo de mantequilla esto y además es que habla de hace 50 años o más de 50 años está esta información esta información tengan cuidado sabes y bueno léanla bien analícenla bien vean la fuente porque no la han colado más de una vez y ésta está claro que no le están colando y este mapa pues está regulando por ahí ya por el grupo de tierra plana y vean que que esto pues no están mostrando una tierra esférica o una tierra o más bien parece esto la luna y un mapa aquí que no sé de dónde habrá salido el mapa este sabe y después de hielo por todos lados y nos está mostrando una tierra esférica o sea que tengan cuidado con estas cosas que que no la cuelan bien y bueno era eso lo que quería poner que para mí esto es falso totalmente falso totalmente y bueno claro lo que para mí lo importante es el anillo este de tierras que aquí no aparecen se dan cuenta y es desviar nuestra atención y que nos fijemos más de lo que hay allá más más de lo que hay más para allá pero claro es que todo es inventado y aquí lo interesante es primero primero pues descubrir lo que tenemos más cerca continente es oculto como tierra de fuego al sur de argentina y chile o islas ocultas por el mundo sabes que gracias a saber que los militares están ahí que nos dejan pasar y todas estas cosas pues nos enteramos de estas cosas o gracias a mapas antiguos que nos dejan alguna pista de cómo es el mundo realmente pero esto pues que quiere que le diga esto es esto es falso totalmente todo esto y bueno ya digo que ya lo he dicho antes que te pones a buscar la fuente de esto y no hay fuente por ningún lado sin en cambio la gente pues ya está compartiendo esto como si fuera verdad y bueno si ves la película que montan aquí para para contarte esto sabes pues más increíble todavía o sea que no nos dejemos engañar que esta gente nos engaña no se sabe de dónde ha salido esto y después se están riendo pero pero mucho pero mucho bueno pues solamente era para esto para decir que a mi entender todo esto falso sabe y dejen de compartirlo por ahí porque esto no tiene lógica ni tiene sentido común ni me impide no tiene nada esto es y la historia que cuentan tras esto pues es más falsa todavía que el mapa bueno pues ahí lo dejo y bueno no hace falta que me crean a mí investiguen sobre esto a ver de dónde ha salido porque para mí es totalmente falso venga hasta luego